Hola, este es mi perrito Lolo y juega Vamos a buscar a Lolo Dario, hola Y esa es Sky Va corriendo atrás Vení Lolo Está viejito Ay, vos te querés salir en la cámara Y ella, ¿quieres salir en la cámara? Se muerde, pero es un pibico Y ella es Daisy Venita Ella juega con esta ropa ¿Ves? Se abraza Bueno, los dejo, amigos Chao